Contenta de tenerlos a ustedes, poderme reunir con estos desarrolladores e innovadores del país, jóvenes además, que creo que nos van a ayudar muchísimo. Hoy tuve la gran oportunidad de reunirme con Karen Audine, ministra de las TIC en Colombia, para discutir temas de tecnología y emprendimiento en el país. Quiero tener un comité asesor. La idea un poco es que yo quiero hacer dos grandes proyectos. Un proyecto es capacitar o formar a 100.000 jóvenes en corto tiempo, en programación, en todo lo que tiene que ver con desarrollos. Me ha invitado a ser parte de un comité asesor de emprendedores y empresarios, con el fin de diseñar cómo podemos impactar fuertemente y rápidamente con las tecnologías el desarrollo del país en los próximos años. Y dos, estamos mirando también cómo podemos potencializar el emprendimiento. Nos puedan no solamente guiar a Mintic, sino que cojamos a algunos emprendedores que nosotros veamos potencial, le demos toda esa potencialización en acompañamiento, en seguridad personal, en que tomen las decisiones, porque a veces en una toma de decisiones el negocio o sale a flote o de pronto el negocio se queda estancado. ¡Gracias!